Con esto que se llama Si me recuerdas Suéltese a bonito hermano Y dice así Si me recuerdas Si me recuerdas Si me recuerdas Cuando me quieres contar No dudes que ahí estaré Donde haya más soledad Donde nadie se te ve Donde te veo la verdad No dudes que ahí estaré Si me recuerdas Amor Si algún día me recuerdas No quieres saber de mí Caminar y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza No dudes que no te voy a perder En el foco de mi amor En el foco de mi ser Ahí delante de Dios Nunca decirnos Nunca decirnos más adiós No dudes que no te voy a perder Donde no te voy a perder Donde nunca imagines No dudes que no te voy a perder No dudes que no te voy a perder No dudes que no te voy a perder Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses que estoy Ausente de mi amor Y es que no te voy a perder Y es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí Cuando no supe más de usted No dudes que no te voy a perder